I can't recall the last time I stayed in my hometown for more than two weeks. Según Wikipedia, Abel Disfaye, mejor conocido como The Weeknd, todavía vive en Hidden Hills, California. Aunque todos sabemos que su ciudad natal no es otra que Toronto. Y junto a Drake ha sido uno de los artistas canadienses más importantes en los últimos años. That's my guy, we're from the same city, you know, we grew up with the same goal trying to do this. A lot of the time we spent trying to do it together, you know, there's memories I'll never forget. We spent real time, not like, you know, like other artists time, like real time, you know, we put in real work together. So I'm proud of his success. The Weeknd tiene 29 años al momento de esta grabación y es un artista de hip hop, cantante, compositor, productor discográfico y mucho más. También tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram y hace poco no tenía ni una sola publicación. Es más, ni siquiera tenía foto de perfil, pero unas horas antes de que yo grabara este video, The Weeknd nos sorprendió con no solo tres fotos. También lo hizo con el lanzamiento de su nuevo sencillo Heartless. Canción que a mí me encantó, como cada canción que hace este hombre. ¿Ustedes ya la escucharon? ¿Qué les pareció? Díganmelo en la parte de los comentarios. Entre los logros de este hombre hay tres premios Grammy y nueve premios Billboard. También ha obtenido mucho éxito en el departamento de las finanzas y el dinero, pero eso es algo que generalmente viene con ser famoso. Forbes estimó el patrimonio neto de The Weeknd en 92 millones de dólares y lo nombró uno de los artistas mejor pagados del mundo. Con ese tipo de fortuna ya sabemos que donde sea que The Weeknd decida vivir o viajar, está viviendo en lujosas casas, mansiones o departamentos. Eso es seguro. Además de todo esto, The Weeknd también es conocido por tener relaciones sentimentales con famosas celebridades como Selena Gomez en el pasado. Yo solo quiero ser feliz, así que si eso es yo solo sermigo, entonces no me importa. Sí, obviamente ella se ha referido a The Weeknd, pero hay un... Abel, perdón. No creo que se llama The Weeknd. Y por supuesto, con la modelo Bella Hadid. Desafortunadamente The Weeknd y Bella se separaron nuevamente hace unos meses. De hecho, la pareja cortaba y regresaba constantemente y a veces era difícil saber si estaban juntos o no. Pero yo de verdad pensaba que esta vez ya se iban a quedar juntos para siempre. Eran una pareja muy linda e incluso vivían juntos en un penthouse en la ciudad de Nueva York. Así es que supongo que con la ruptura es hora de que The Weeknd se mude a una nueva casa. Esta vez de soltero y aparentemente ya consiguió un nuevo y hermoso lugar en Hidden Hills. Pero les daré todos los detalles en un momento. Y es que cada hogar que The Weeknd tiene en su haber ha sido súper impresionante. Como su mansión de 20 millones de dólares, su departamento de 60 mil dólares al mes en Nueva York y por supuesto, su nueva casa. Y de todo esto y más vamos a hablar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video. Esta vez vengo con el house tour de uno de mis artistas favoritos. El canadiense y guapo Abel o The Weeknd. La verdad es que estoy muy contenta de que este hombre haya regresado porque ya estaba escribiendo su video de qué hacen ahora y toda la cosa. Pero volvió y qué mejor manera de celebrar su regreso que con un house tour en donde vamos a ver el lugar que The Weeknd llama hogar. Incluido su antiguo departamento al lado de la guapa Bella Hadid. Su mega mansión y su nuevo departamento de soltero que acaba de comprar en Beverly Hills. Espero que el video les guste. Si es así, asegúrense de darle like a este video, compartirlo, suscribirse al canal, prender la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de los videos que estoy subiendo. Y obviamente síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Hace poco, hace poco, sí, hace poco, hice el house tour de la ex de The Weeknd, Selena Gomez, y de Will Smith. Así es que si no han visto esos videos, les voy a dejar un link a esa playlist por aquí para que vayan a verlo después de terminar de ver este. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Primero echemos un vistazo a dónde vivía The Weeknd con su ex Bella. Obviamente Bella estuvo viviendo en la ciudad de Nueva York por un tiempo, incluso antes de que ella y Abel empezaran a salir. El año pasado supongo que su relación iba bien y The Weeknd le pidió a Bella que se mudara con él. El edificio en el que vivía la pareja estaba en el barrio de Tribeca, en Nueva York, y como se han de imaginar, cualquier cosa, departamento, casa o lo que sea en Manhattan, es súper costoso. De hecho, la pareja pagaba 60 mil dólares al mes, solo en alquiler. El edificio en donde Bella y The Weeknd vivían estaba lleno de vecinos famosos como Harry Styles, Blake Lively y Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal y Justin Timberlake y Jessica Beale. Aparentemente, este edificio era a prueba de paparazzis, así es que tal vez por eso hay tantas celebridades viviendo ahí. El penthouse que The Weeknd y Bella compartían era de 465 metros cuadrados, tenía 4 recámaras y 4 y medio baños, y abarcaba más de 3 niveles. También había una gran terraza privada de 93 metros cuadrados y estoy segura que organizó una que otra fiesta cool ahí arriba. Este lugar tiene un ascensor propio que lleva al vestíbulo del penthouse, algo que no es una sorpresa. Los techos eran de doble altura y cada una de las habitaciones eran bastante espaciosas. Incluso la suite principal de la pareja tenía más de un vestidor. Así que corren los rumores de que ahora que la pareja terminó nuevamente, Bella se está quedando en Nueva York y buscando lugares ahí, pero The Weeknd parece tener otros planes como regresar a Los Ángeles. Pero antes de entrar en el departamento de soltero de The Weeknd, sabemos que también tiene otra propiedad masiva en Los Ángeles. En 2017 The Weeknd compró una mega mansión en el vecindario de Hidden Hills en Los Ángeles. Es una de las áreas más llenas de celebridades conocida por albergar a las Kardashian-Jenner y a muchos otros grandes nombres. Todos los bienes raíces aquí están definitivamente en el rango multimillonario. Y la casa de The Weeknd no fue la excepción. Aparentemente pagó cerca de 20 millones por una mansión de 1,114 metros cuadrados aquí. Este lugar fue construido en 2016 y cuenta con 9 recámaras y 11 baños. La propiedad abarca casi 3 acres y tiene árboles de secoyas y hermosos paisajes. El camino privado hasta la mansión está bordeado de olivos y un puente. La mansión de The Weeknd tiene una entrada que mide 7.6 metros de alto y tiene puertas de vidrio y acero personalizadas. Dentro de la casa hay una cocina nueva y sumamente espaciosa con no una, sino dos estufas y dos barras de lo que parece ser mármol o granito en el centro. La cocina también tiene una ventana grande con vista al jardín trasero. Al lado de la cocina también tiene un comedor formal y grande específicamente para 10 personas, el cual cuenta con su propia chimenea. En la casa podemos encontrar una bodega de vino enorme como para más de mil botellas y por supuesto que hay algunas salas de estar. Otras características de la mega mansión de The Weeknd incluyen un espacio de música con un piano de cola negro, una oficina con su propia chimenea, un gimnasio y una sala de cine en casa. Su dormitorio principal también tiene su propia sala de estar, dos vestidores y un baño privado con una linda vista. En el jardín trasero hay una sala de estar al aire libre con todo y una chimenea y su propio bar. Y esta sala se encuentra justo al lado de la piscina de agua salada. También tiene un spa con capacidad para 10 personas, sin mencionar que hay una cocina al aire libre y un área equipada con lo mejor de lo mejor para hacer parrilladas. Y para cuando se quiera poner romántico y ver las estrellas mientras se toma una copa de vino, tiene un patio con fogata, otro patio cubierto e incluso un establo de 8 puestos, en caso de que quiera conseguir algunos caballos. Pero aún hay más. Afuera también está la casa de huéspedes que es de 111 metros cuadrados y cuenta con dos recámaras y dos baños. Y yo no sé ustedes, pero yo sería feliz solo con la casa de huéspedes. No necesito más. The Weeknd parece que todavía conserva esta enorme mansión porque no la encontré enlistada para su venta, entonces ahora tiene no una, sino dos casas en Los Ángeles, ya que recientemente se informó que The Weeknd compró un penthouse de 25 millones de dólares en Beverly Hills. Ese precio me hace cuestionar el por qué mantendría su mansión de 20 millones de dólares en la misma ciudad. Para mí no tiene sentido, pero yo no soy millonaria, amigos. Los millonarios a veces hacen cosas que la razón no entiende. Pero miren, el hombre puede pagar esas dos casas y otras cinco más si es que así lo desea. Obviamente después de la separación de Bella, The Weeknd necesitaba un nuevo espacio para él que fuera un lugar de soltero y regresar a Los Ángeles debe haber sido justo lo que quería. El precio de este lugar me parece un poco demasiado teniendo en cuenta que ni siquiera es una propiedad completa, pero supongo que la vista también lo vale. Hagamos el tour de este lugar para que ustedes me digan qué es lo que piensan. Este penthouse de soltero está en el piso 18 de un exclusivo condominio en el edificio Beverly West, que tiene un total de solo 35 unidades repartidas en 22 pisos. El nuevo espacio es de 765 metros cuadrados y tiene cuatro recámaras y cuatro baños completos y dos medios baños. La unidad se encuentra casi en la cima de este edificio, por lo que ofrece impresionantes vistas de las colinas y Los Ángeles. Y por supuesto, muchas ventanas de vidrio masivas, nivel, las ventanas van del piso al techo. Y también tiene cuatro balcones, los cuales rodean todo el penthouse. O sea que tiene una vista panorámica de Los Ángeles y puede escoger su vista favorita. Este nuevo hogar tiene mucho espacio abierto, muebles de diseño de lujo y una gran sala. Otras características incluyen un minibar lindísimo en la esquina perfecta de la casa, una bodega para vinos porque aparentemente Abel ama tomar vino, y una bodega de vinos en la misma ciudad no es suficiente. Un gimnasio personal dentro del penthouse para que no tenga que interactuar con ningún vecino millonario y seguridad las 24 horas, los 365 días del año. Algo que aparentemente amó al momento de escoger esta casa. Todas las habitaciones tienen vestidores grandes, los cuales también fueron diseñados a medida y el baño principal tiene una tina perfectamente posicionada para ver la ciudad mientras se relaja después de un día en el estudio. El lugar se ve muy masculino, los acabados, los colores, todo lo hace ver como el penthouse perfecto para que un hombre soltero viva componga o se divierta. Y a pesar de las impresionantes vistas, todavía siento que este lugar es un tanto costoso para lo que realmente es. Quiero decir que una mansión en la misma área que es más del doble del tamaño costaría probablemente mucho menos que este penthouse. El mismo tiene una mansión de más del doble del tamaño que le costó menos que este penthouse. Pero como lo dije, este hombre puede darse el lujo de comprarse otros 5 de estos si así lo quiere. ¿Ustedes qué piensan sobre este penthouse? ¿Es demasiado caro o vale la pena cada centavo? Díganmelo en la parte de los comentarios. Bueno, ahora que hemos visto todos los bienes raíces conocidos de The Weeknd, díganme cuál de estas 3 casas que les mostré les gusta más. Yo amé el penthouse de Nueva York. Me pareció el más cool de los 3, pero jamás en la vida podría pagar una renta de 60 mil dólares. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este house tour de The Weeknd. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita, todas esas cosas que ya les dije. Y nosotros nos estaremos viendo en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! Por cierto, díganme qué tanto les gustó la nueva canción de The Weeknd y vayan a suscribirse a mi canal personal. Hay un link en la cajita de la descripción y también pueden encontrarlo en la parte de home de este canal. Bueno, los veo por ahí o por allá o por aquí o por donde sea. Les mando besos, los quiero. Bye!